Este plan de autoprotección que hemos puesto un modelo a disposición de todos lo puede rellenar cualquier particular, no es necesario que sea elaborado por personal técnico y lo presentan en el ayuntamiento de cara a incluirlo en el plan local de emergencia que está prácticamente ya finalizada su elaboración y que prevemos llevar a pleno como muy tarde en enero. Queremos hacer hincapié en que es muy importante la labor de prevención en el tema de los incendios forestales y por eso el área de medio ambiente quiere adelantarse a épocas en las que realmente existe mayor riesgo y como digo iniciar toda esta labor de información. Un documento muy necesario para conocer todos los aspectos a tener en cuenta en un incendio como el ocurrido el pasado mes de agosto en Estepona y que los vecinos sepan que medidas deben tomar para evitarlos. Todo esto está en conexión con la obligación legal existente de la presentación de planes de autoprotección que tienen las viviendas aisladas y las urbanizaciones que en muchos casos están cerca de terrenos forestales y que bueno el ayuntamiento quiere desde luego facilitar la labor a los particulares lo máximo posible y desde Línea Verde Estepona que como sabéis es una web que ha contratado el ayuntamiento y que está funcionando y que está funcionando estupendamente dando un servicio estupendo y muy valorado la verdad por la gente en esa página web como digo están tanto los tres trípticos como un calendario que se ha elaborado como digo en el área de medio ambiente en el que hemos señalado las temporadas de mayor peligro. Los vecinos que elaboren estos planes podrán ser asesorados por técnicos de la Delegación de Medio Ambiente. Además pueden consultar toda la información que se requiere en la web www.lineaverdestepona.com